Hubo mucho movimiento por las tarifas de luz y de gas y ahora la gente ya está informada, ya se fueron resolviendo los inconvenientes que hubo al principio y bueno, estamos esperando en cuanto a la luz, ahora se va a aplicar el nuevo cuadro tarifario a partir de, supongo, las facturas que van a estar por venir, va a estar completo el aumento y en el gas también se va a aplicar a partir del 1 de octubre, pero con un tope del 203% para los usuarios residenciales. Si está bien que se hagan, lo que pasa que a lo mejor se extiende demasiado con algunas cuestiones que no deberían darse, digamos, pero yo creo que está bien, pero bueno, entiendo que se extendieron mucho más de lo debido y a lo mejor eso no ayuda a resolver el problema puntual, ¿no es cierto? En ese sentido. La gente viene a informarse, acá no tenemos ningún reclamo por los aumentos ni de luz ni de gas. Sí han venido a informarse, le hemos asesorado, han venido a informarse sobre la tarifa social, hemos tratado de que la mayor parte de la gente que más lo necesite entre en la tarifa, de hecho, algunos requisitos que no cumplían, o sea, hay personas que no cumplían los requisitos y por un lado o por otro, tratamos con acción social de hacer un informe socioambiental, tratando de incorporarnos, ¿no? En eso estuvimos trabajando hasta, bueno, hasta mayo, que empezaron con toda la suspensión de los aumentos. Y ahora seguimos con lo mismo, o sea que eso es un mensaje también para los usuarios que quieran acercarse, seguimos ingresando los datos para acceder a la tarifa social y los que no cumplen el requisito, obviamente, en caso de que lo necesiten, también hay casos de excepción, así que se ve el caso particular. Estamos de 8 a 13 en Alberti 64. Pueden llamar por teléfono al 470351 o enviar un mail a defensaconsumidor.chacabuco.gov.ar También estuvimos desde la oficina, a raíz de todas las denuncias que tenemos, que no tienen que ver con los servicios de luz y gas, haciendo algunas recomendaciones a la gente, porque como decimos cuando vienen acá, nosotros a veces no podemos estar en todos lados, en cada comercio, en cada compra que ellos adquieren, entonces siempre les decimos que se asesoren antes, si tienen alguna duda o consulta, siempre antes de firmar un contrato o antes de... Porque a veces lo que pasa es que una vez que firman y ponen su firma, y si no piden mayor información, es muy difícil desde acá después defenderlos. Entonces hicimos algunas recomendaciones. Que están en folletos, que se van a dar a conocer, a raíz de las denuncias que tenemos, y para que la gente antes se asesore, preste atención, o no firme lo que no tiene que firmar, o más que nada pide información de los servicios y productos que adquiere, porque la falta de información es lo que más abunda. Si contratamos por teléfono o por internet, tienen derecho a darle de baja por el mismo medio. No nos tienen que hacer viajar, ni nada por el estilo. Ese derecho, bueno, lo tenemos que hacer ejercer nosotros, ¿no? Exigiéndonos.